Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, gracias por saludarme y por darme este espacio para compartir con el centro de estudios que tú coordinas y con la gente que pueda estar interesada en estos temas hoy en día que nos llevan a utilizar estas herramientas de tecnología a distancia. Así es, así es. Mira, hay dos temitas que quiero específicamente tratar contigo en esta conversación que vamos a tener, pero antes de eso quiero que nos informes un poco, por supuesto, a quienes te conocemos y a quienes no te conocen, sino que a través de esta vida van a saber cuáles son, digamos, las labores tuyas académicas y específicamente en lo que es la coordinación del posgrado de la especialización en la Monte Ávila. Cuéntanos cómo está toda esta planificación del derecho procesal constitucional. Bueno, desde el 2007, como sabes, estoy coordinando la especialización en derecho procesal constitucional en la Universidad Monte Ávila, la primera que se aprobó en Venezuela. Ya vamos continuos por el treceado corte de la misma. Ahorita con esta coyuntura en la que nos encontramos, las clases están tomándose por vía de las herramientas tecnológicas disponibles, llámese Zoom, llámese Google, Meet o incluso las herramientas de las aulas virtuales, con los contratiempos propios de la falta de Internet en nuestro país, pero los alumnos han estado interesados y han podido adelantarse las clases sin mayor contratiempo, más allá de los propios de esta coyuntura que te dije. Adicionalmente, pues, igual las clases de la Universidad Central, en pregrado, en materia contencioso administrativa, que me toca a mí dar en el quinto año, se están dando por las mismas vías. Los alumnos con un gran interés es avanzar en sus estudios y, bueno, no perder el tiempo. En un momento donde la crisis llama a que uno busque cómo aprovechar el tiempo y qué más hacerlo en uno mismo. Así es, así es. Mira, esta pandemia que estamos, digamos, padeciendo todos, todos en todo el mundo, ¿no? Nunca había habido una situación tan global como esta, en la cual, a pesar de que cada uno tiene, o sea, cada estado y cada persona y cada sociedad tiene sus pormenores y sus realidades propias, esto es algo global y, asimismo, global hay que atenderlo. Y escapa de la manera, digamos, solamente del área médica, del área de sanidad, sino que ya hay muchas otras categorías y otros conocimientos que entran. El jurídico, el económico, el social. Y dentro del jurídico, el constitucionalismo también se ve afectado. Tan es así que uno de los más grandes exponentes en materia de constitución, como lo es Luigi Ferraglioli, habla sobre un constitucionalismo global y la necesidad de un constitucionalismo global. ¿Tú tienes algunos estudios y alguna línea de investigación sobre el constitucionalismo y soberanía? ¿Qué nos puedes tú hablar un poco sobre eso? Bueno, sí. A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué mayor solución que la que plantea el profesor Ferraglioli? Que es poner en el tapete uno de los grandes retos del constitucionalismo, que es tratar de lograr un constitucionalismo global, mundial, como se quiera denominar, que agrupe y toque esos grandes temas que la doctrina mundial toca de manera dispersa. Cada vez más se hace necesario que esos estudios no se circunscriban al ámbito nacional o reducido a un estudio comparado entre constituciones, sino vaya más allá. Un constitucionalismo comparado o métodos del constitucionalismo comparado que hagan de esos grandes temas, grandes soluciones y soluciones comunes. Eso es lo que está buscando el constitucionalismo global. Buscamos, identifiquemos de una vez por todas, dónde están esas áreas, dónde puedan confluir esas grandes, esas soluciones en similitud de circunstancia y identificar aquellas en las que definitivamente no lo puedan hacer. Esos son unos grandes retos, tiene enormes problemas. Por ejemplo, la cultura occidental con la cultura del Medio Oriente, en temas religiosos, posiblemente sea irreconciliable los conceptos básicos de democracia. Sin embargo, hay temas que es necesario discutir, es necesario no solamente en el plano del constitucionalismo, sino llevarlo a otras áreas, por ejemplo, en el área económica, por efectos propios de la globalización. Estos momentos donde el mundo está paralizado, pues hace impensable hablar de estos temas hoy en día. Sin embargo, es propicio seguir en la idea de buscar esas grandes soluciones económicas o un nuevo orden mundial económico de cara a poder superar esta grave crisis que se nos avecina en el orden económico. Entonces, temas de globalización, constitucionalismo mundial, desde el plano filosófico, del ciudadano cosmopolita, y enfrentarlos con aquellas tesis del originalismo, del nacionalismo, de cada Estado defendiendo su propia parcela por efectos de la soberanía y esa idea del individualismo. Eso hay que superarlo. Hay que buscar grandes soluciones a estos temas y para ello estamos los que nos dedicamos a pensar un poco más allá y buscar una solución interdisciplinaria, como tú bien lo dijiste. Es decir, las soluciones no solamente están dentro del constitucionalismo, están dentro del plano económico, dentro del plano constitucional, dentro del plano filosófico y, por supuesto, el económico. Mira, cuando hablamos de constitución, de derecho constitucional, de justicia constitucional, es imposible hacerlo al margen de como se llamaba el derecho constitucional antes, que era, como era concebido, un derecho político, porque no hace más que articular lo que es la creación del Estado, las distintas estructuras dentro del propio Estado y cómo van a interactuar entre sí, y, por supuesto, el control del Estado. Esto tiene dirección muy, muy, o sea, está muy vinculado y tiene una dirección, por supuesto, muy frontal con lo que es la filosofía política. Vemos también cómo hay muchísimas líneas de, bueno, mira, aquí lo que vendrá es un Estado fuerte, un Estado que va a imponérsele a los ciudadanos y a la sociedad civil con respecto a la manera de pensar, la manera de interactuar. O, por otro lado, hay gente que dirá, mira, aquí lo que hace falta es disminuir el tamaño del Estado y que sean otras estructuras a través de la sociedad las que formen parte. Por supuesto, las declaraciones o la idea de Ferraioli puede ser tomada en ambas vías y, por supuesto, no deja de haber una pugna política global con respecto a esto. ¿Qué opiniones crees tú que puedes aportar aquí a la discusión? Mira, los grandes temas a tratar durante estos próximos meses, y me atrevo a decir años, van a ser cómo solucionar los grandes problemas a nivel mundial, producto no solamente del coronavirus que actualmente estamos padeciendo, sino esas grandes desigualdades y grandes crisis que se avecinan por efecto de la crisis económica, social, política y de valores en las que nos encontramos. Son muchas las formas de enfocarlas. Hay los liberalistas, los liberales, o las tendencias más de izquierda socialista, eso se va a poner en el tapete. Cada uno va a tener su tendencia, cada uno se va a inclinar al modo de pensar que quiera, con el cual se pretenda abordar. Sin embargo, de ahí se tiene que extraer algo importante. En las escuelas de derechos, debe empezarse a analizar y a incluir en el pensum todos los temas de derecho de la economía, de análisis económico del derecho, de que el pensum se incluya el constitucionalismo, comparado de que se incluya temas que sean más profundos, de cara a que estos grandes tópicos se aborden, no desde la esfera del ordenamiento jurídico particular de cada estado, sino abarquen la mayor posibilidad, en mayor posibilidad, los ordenamientos jurídicos foráneos, a través de métodos que están claramente establecidos en la doctrina. Es decir, las soluciones que vengan tienen que ser interdisciplinarias. El abogado no puede circunscribirse netamente a hacer un análisis exegético de una norma. Tiene que proponer soluciones que sean sociológicas, jurídicas y económicas, para así, de esa manera, ser útil a la sociedad a través de aportes que sean soluciones que sirvan en cada uno de los hábitos donde se encuentre el abogado a estos temas. Por ejemplo, un abogado que trabaja en materia de contratos, el análisis económico del derecho le va a servir para determinar cuál va a ser el costo de ese contrato, cuáles son las oportunidades que encontrará en ese contrato, para de esa manera saber si es viable o no económicamente para la empresa o la parte firmar o entrar en esa negociación. Para el juez que decide, también los temas económicos y los temas del constitucionalismo y del ordenamiento jurídico mundial van a servir. No es lo mismo que un juez decida, en base a una jurisprudencia interna, aislada de lo que piensa el mundo, y aislada del impacto económico que pueda causar. Es decir, estos grandes temas son los que tienen que venir de la mano para solucionar la grave crisis que se nos avecina. Por eso repito, voy a reiterar lo que dije inicialmente, a grandes temas, grandes soluciones. Es decir, no hay que pensar de forma limitada, hay que abrir nuestro aspecto de estudio a temas contemporáneos, a pensar más allá de lo que tenemos, a buscar soluciones donde no las vemos, y qué más que empezar a encontrarlas, construir métodos que nos permitan comparar realidades, a comparar, a incluir otras disciplinas que nos permitan avanzar en estos temas, en otras las cuales ya hay cosas escritas. Sin embargo, en Venezuela hay cierto retraso en lo que es el análisis económico del derecho, los temas regulatorios del derecho de la economía. Si bien hay personas que lo trabajan, son escasos los ejemplos que nos atañen. Mira, me llama la atención y destaco especialmente esa mención que haces tú del análisis y la interpretación económica del derecho. Y, por supuesto, mira, es 100% digamos de acuerdo y apoyo en que debe estudiarse. Pero vemos que hay una estructura, más que todo en pregrado, que es una dificultad de cambiar el pensum, digamos, actual que existe. Por supuesto, yo más que, digamos que testigo, soy parte, digamos, porque yo participé en ese, en ese posgrado que tú coordinas, y sé que los profesores, por supuesto, están abiertos a tratar el día a día. Que no ocurre igual en pregrado. ¿Cómo hay, se está buscando la manera de llegar a las autoridades, universitarias para poder, digamos, dinamizar esa, esa adecuación necesaria del posgrado, del pregrado? Porque yo veo que en el pregrado es que es esencial que se haga. Mira, ya hay experiencias, por ejemplo, en la Universidad Monte Ávila se da análisis económico del derecho en pregrado. En posgrado, yo personalmente, presenté ante las autoridades una especialización que se denomina derecho de la economía. Por supuesto, hace unos cinco años y todavía no hay pronunciamiento. Sin embargo, es una iniciativa que está allí. En otras universidades, hay una inclinación hacia el derecho corporativo, y en otras universidades se incluyen temas como economía del derecho, este, un poco, y o sociología también. Es decir, se están haciendo avances, no su, no suficientes, pero yo vuelvo e insisto, el abogado no puede quedarse como un simple exégeta, debe buscar soluciones en otras disciplinas, porque efectivamente los grandes retos que tenemos no los vamos a poder encontrar en los textos, lo vamos a tener que crear incluso, y para ello tenemos que descender a la filosofía, a los principios, a los valores esenciales, y buscar soluciones en otras disciplinas, claro, obstáculas, las propias limitaciones de la formación del abogado, que tendrá que buscar la fórmula de estudiar y comprender otras ciencias, pero que es necesario para poder afrontar los retos del abogado en cada uno de los espacios que le toque, bien juez, bien litigante, bien abogado de una corporación, bien director, o bien presidente de una empresa y que sea abogado. cualquiera de los roles va a tener que necesariamente buscar soluciones foráneas, soluciones comunes, o crear soluciones de manera interdisciplinaria, o a través de lo que llaman el borrowing, de préstamos, o el cross fertilization, es decir, cruces de fertilización entre situaciones tratadas en otros ordenamientos jurídicos, o por efecto de la globalización, buscar que esa interacción nos permita tener esas soluciones comunes. Mira, Gonzalo, en efecto son reflexiones que nos ayudan a entender, digamos, la realidad que tenemos de que no podemos quedarnos en el mismo sistema educativo cerrado, de repetir lo mismo que hemos repetido, digamos, los últimos 30, 40, 50 años. ¿Qué profesores invitarías tú, postularías tú, para así como estamos conversando tú y yo, de esta manera, puedan darnos sus ideas y podamos, digamos, enriquecernos con sus reflexiones? Bueno, mira, definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo, por nutrirnos, por, desde el plano en el que nos encontramos como profesores, darles las herramientas a los alumnos, de que conozcan, de poner a su disposición, los métodos, no solamente los tradicionales, sino los más novedosos, los novedosos, para que ellos puedan encontrar respuestas, personas que incluso algunos, algunos no la hemos encontrado, y que nos volvamos no solamente unas personas o una profesión que reste y divida, sino que multiplique y sume. Es decir, que construyamos, ayudemos a construir un nuevo orden que permita repensar las cosas y solucionar estos grandes temas en la profunda crisis en la que nos encontramos. Y sobre los profesores, ¿qué profesores te gustaría que pudiéramos invitar aquí a esta plataforma? Mira, hay una gran cantidad de profesores jóvenes, profesores que se han formado en el extranjero, y que simplemente no han tenido la oportunidad de tener la palestra como la que tú y yo tenemos para dar a conocer sus ideas. Yo te diría, por ejemplo, el profesor Corodi, de repente al profesor Aspurua, que da muy en análisis económico del derecho. Es decir, hay profesores que, ya yo vi que tú entrevistaste a varios de los que son profesores en común, el profesor Humberto Briseño, que está en la universidad en Oregon dando clases. Es decir, hay un cúmulo de profesores que por la propia realidad de nuestro país, han emigrado y se encuentran dando clases en otras universidades de manera muy exitosa. El profesor Gilberto Guerrero, he egresado a Stanford y que actualmente coordina la universidad de FIU en Miami, hay suficientes profesores jóvenes que están dando la talla dentro del mundo del derecho a nivel internacional. Creo que tienen muchísimos ejemplos. Bueno, vamos a contactar a algunos de ellos, ya otros han estado aquí, como tú mencionaste, y de verdad que yo estoy personalmente, primero, muy agradecido, no solamente de esta conversación que tengo contigo, sino de la vez que me invitaste y me inscribiste en la especialización. De verdad que fue una experiencia de verdad maravillosa, y a todos los profesores y profesionales que puedo referirlos, tú sabes que los envío para allá. La verdad que ha sido enriquecedor compartir contigo y con el grupo de profesores que has seleccionado todas las cohortes, ¿no? Gonzalo, de más está decirte que esta es tu casa, todos los temas que podamos, digamos, poner a disposición la tecnología que más o menos tenemos en el canal, quedan a tu disposición, lo que tú a bien tengas disponer. Gracias, Roberto, un placer para mí. Dale, chao, cuídate. Chao.